Isla de las Muñecas La Isla de las Muñecas está ubicada en los canales de Xochimilco, una zona turística ubicada al sur de la Ciudad de México, muy cerca del Estadio Azteca, en una chinampa de la laguna de Tezuilo, y es una de las principales atracciones de los canales. La Isla de las Muñecas Don Julián creía que las muñecas ayudaban a ahuyentar el espíritu de una niña, a la cual había encontrado ahogada años atrás. Don Julián falleció de un infarto en el mismo lugar en el año 2001. La Isla de las Muñecas, originalmente propiedad de Don Julián Santana, está repleta de muñecas colgadas de árboles y construcciones cubiertas de telarañas e insectos. El lugar fue nombrado así durante la década de 1950, cuando el propietario comenzó a colgarlas como protección contra malos espíritus. Don Julián era vecino del barrio de la Asunción, donde acostumbraba acudir a beber después de haber vendido sus hortalizas. La leyenda asegura que una niña falleció ahogada enredada entre los lirios del canal, y su cuerpo fue encontrado a las orillas de las chinampas de Don Julián. Don Julián comenzó a experimentar visiones inexplicables por lo que aterrorizado, colocó muñecas que encontraba en la basura o en los canales, con la idea de que éstas ahuyentarían el alma de la niña. Tiempo después, con la costumbre formalizada que tenía Don Julián por recolectar muñecas y colgarlas en los árboles, visitantes que pasaban por el canal se sentían intrigados por la situación, sin embargo, el lugar seguía sin ser visitado. Al ver la curiosidad de la gente, Don Julián les permitió acercarse, sobre todo a los jóvenes. Como agradecimiento, los visitantes le obsequiaban muñecas, y la colección aumentó cada vez más. La isla ha significado un amuleto para más de una persona, ya que las muñecas además de ser utilizadas como repelente a los malos espíritus, son también consideradas una mejora a los cultivos. La isla de las muñecas se encuentra a hora y media del embarcadero Cuemanco. La única manera de llegar a ella es mediante trajinera. La mayoría de remeros están dispuestos a transportar personas a la isla, pero hay quienes se niegan debido a supersticiones. El trayecto, de aproximadamente una hora, incluye un recorrido por el área ecológica, el Museo de la Jolote, el Canal de Apatlaco, la Laguna de Tezuilo y la Isla de la Llorona. Además de centenares de muñecas colocadas por todas partes, la isla contiene también, un pequeño museo con algunos artículos de diarios locales sobre la isla y el dueño anterior. Hay una tienda y tres habitaciones, una de las cuales parece haber sido utilizada como dormitorio. En dicha habitación se encuentra la primera muñeca que Julián recogió, así como Agustinita, su muñeca favorita. Algunos de los visitantes colocan ofrendas alrededor de esta muñeca a cambio de milagros y bendiciones, algunos otros cambian su ropa y le dan mantenimiento como forma de adoración. Gracias por ver hasta el final, si te gustó el video dale manita arriba, suscríbete, comenta y comparte, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina